Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia La última vez que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Qué cosa rara, ahora está encima de mí Qué está pasando, qué está pasando, yo no lo sé Sí, sí, pero parece que ella se quiere vengar de él Él, si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla agua con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Porque ella no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Yo andaba solita Yo andaba solita Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Yo andaba solita Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Está solo en dos minutos, se me monte encima Ella quiere que esta noche la cambia Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, creo que se enamoró Se pegó, se pegó, nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novia, si tu novia, si tu novia Te termina, te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novia, si tu novia, te termina Mezcla guaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Yo andaba solita Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Ay, ay, ay Yo tengo lo que el novio no tenía Cuando su voz se asesina Me dice ya trajimos que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala y terminamos en la piscina Si tu novia, si tu novia, te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novia, si tu novia, te termina Mezcla guaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Yo andaba solita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo tengo lo que el novio no tenía Muy Ricky Como le digo muy Ricky que Ella no quiere con ellos Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Sky, rompiendo el bajo T-t-t-tiny T-t-tiny Desconocidos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Ya tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentito No sé cómo explicar Lo que en ti estoy viendo Me encanta como estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ahí vamos a pasar un buen rato Ahí vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Ahí vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Camilo Mano en tu riso Julián en tu riso Cuando estaba buscando yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero, tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas, porque la vida se me va yendo Baby si yo te quiero para mí, no te quiero compartir Como hielo en el desierto yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos, siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Y pareces a la playa y las olas del mar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na No sé que mi luna te va a cambiar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño Verla probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas al mar De mar, de mar, de mar De nada, de nada, de nada Yo te quiero conmigo De nada, de nada, de nada Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño Verla probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas al mar Camilo Hey, estés donde estés Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, aquí está mi inquietud Te pido, amén Amén, amén Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo Está para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros Enjujarme y señalarme Los errores que tú ya me perdonaste Que si me caigo Tú estás para levantarme Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Y sin reposo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Amén, aquí está mi inquietud Te pido, amén Amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo Si cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi vida llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo Si cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo Si cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquí está aquí, aquí está aquí Amén, amén Y quítame el dolor Amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Y lo amé Amén, amén Y quítame el dolor Quítame Ay, cuida de mí Llama a mí de la mano Ay, cuida, cuida No, 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 no Terminó Dime qué sientes Pienso que te vas a casa Pero me abraza Tú me vuelves loco Si no estás a mi lado Que de tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy en viciado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Ah, 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 ah Y tú me tienes nerviosa Yeah Se sentí muchas cosas Hey Llena de mariposas Hey Y yo ya estoy ansiosa Y yo ya estoy ansiosa Por volverte a ver Cuando estoy contigo No sé qué hacer Es que me late fuerte el corazón Ya no sé decirte que no Tú, 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 tú Tú y yo Somos dos adictos Tú y yo Bailando pegadito Que después de que nos dimos Apretadito Amanecimos Si me vuelves loco Si no estás a mi lado Que de tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy en vicio Se me está partiendo el coco Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Ah, 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 ah Nos veíamos casi días por medio Y al principio yo no pintaba nada serio Empecé solo llamándote Y terminé necesitándote Tu boca me debilita Pero yo soy masoquista Toda ella besándote Mal acostumbrándome Pó, pónme la carita Que tú sabes que me excita Mi intención es escondida Detrás de tu sonrisita Dale, pónme la carita Que tú sabes que me excita Intenciones escondidas Detrás de tu sonrisita Tú me vuelves loco Si no estás a mi lado Que de tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy en vicio Se me está partiendo el coco Hoy estoy mal acostumbrado Oh, oh Mau y Ricky Le le gira La niña de Argentina Suena mía Una, una, una y mil veces Tú siempre me llamas Pa' decir que estás pensando en mí Y si me reclamas Sé que en el fondo yo te hago feliz A veces peleamos pero eso no importa Tengo mis venidas pero las soportas Y si no me llamas No dejo de pensar en ti Aunque lleguemos a amarnos yo Y otra vez es odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Si ahora tú quiero tenerte Y otra no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Una y una y una y mil veces Otra vez y otra vez y otra vez Una, una, una y mil veces Me quedo con las cosas lindas que me da Y si está brava a la distancia duele más Pa' qué pensar que te hago más Si tú eres la mujer con la que quiero estar Yo te mataría A punte besos todo el día te mataría Para borrarte del enojo que tenía Aunque pasemos malos ratos tú eres mía Mía Yo te comería A punte besos todo el día te comería Para borrarte del enojo que tenía Aunque pasemos malos ratos tú eres mía Mía Aunque lleguemos a amarnos Y otra vez es odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Si a ratos quiero tenerte Y otras no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Una y una y una y mil veces Otra vez y otra vez Una y una y una y mil veces A veces peleamos pero eso no importa Tengo mi manía pero la soporta Y si las palabras se nos quedan cortas Tú y yo resolvemos con besos de sobra Y aunque lleguemos a amarnos Y otra vez es odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Si a ratos quiero tenerte Y otras no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Una y una y una y una Una y 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 una ¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estaría tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con mi billetera Estaría comprando pan en otra tienda? Nuestro asunto es lo que yo haga por la calle A ti te gusta más Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí No me esperes que no sé si llego Yo llego si me da la Gana Vos y yo dejamos claro el juego Pues soy malo y yo a tu mala Hay unos días que ando loca por ti Te veo y quiero todo lo que traes de ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Tú no lo puedes parar Cada mañana quieres más y más No me puedes evitar Yo soy tu mala Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo Si tú no me quieres, si me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Si los celos y la rabia contaminan Nos bañamos con jabón y se nos quita No invento ni secreto ni mentira Que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana Estamos como sin nada No estás haciendo lo que yo haga por la calle A ti te gusta un bala Tú me dices que soy tu mala Te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche Sea tu cuerpo quien me hable, quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento Es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero, quieres Cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Ay, 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 ay Baby, 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 cómeme la boca mala, mala Cómeme la boca mala, mala Si fuiste tú con esa voz Quien conquistó mi corazón, pa' merecerte No hice nada Por tu amor Nado hasta el sur, o alrededor Y miro al sol, pa' recordar Lo que sentí, con tu mirada No hay nada para mí más importante Que en los días que me queden Nunca me falte tu voz Y por tu amor Yo logro cosas improbables Hasta me lanzo de un avión Para atrapar tu corazón Robarte los colores de las flores del jardín Bailando por ahí Descalzo y sin dormir Ponerme tu perfume para sentirme de ti Las cosas que viví Y a todas te las di Ay, yo te traigo Besos en cualquier horario El café con el diario Una flor de aniversario Yo te traigo Un amor sin calendario Un viaje interplanetario Un pasado legendario Quiero darte los colores que no he conocido Pero imaginé Si me dejas yo te entrego lo que me falta también Y solo te pido Que te quedes conmigo Que sin ti todo el tiempo es un tiempo perdido Robarte los colores de las flores del jardín Bailando por ahí Descalzo y sin dormir Ponerme tu perfume para sentirme de ti Las cosas que viví Las cosas que viví Y a todas te las di Ay, yo te traigo Besos en cualquier horario El café con el diario Una flor de aniversario Yo te traigo Yo te traigo Un amor sin calendario Un viaje interplanetario Un pasado legendario Bailando por aquí Bailando por aquí Oh, 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 oh ¿Con quién los vive? ¿Con quién los vive? Colombia y Venezuela juntito Con quién juntito Con quién juntito ¡Aquí a los a la sura! Cofi pan, Cofi pan ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Vete la chingada! Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarre te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar Sé que con el paso del tiempo tú me vas a olvidar poquito a poco Si yo me preparo pa' un reencuentro que sé que nunca va a pasar me estoy mintiendo Ay, qué triste lo mío Que la felicidad no la compra el dinero Dime qué hago, Dios mío Que este aburro que yo no me recupero Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarre te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis panas no me vean llorar Ayer te pusiste a llorar cuando me dijiste que ya no nos besábamos Y hace cuánto tiempo nos salimos a una cita De los dos solitos sin que vengan tus amigas Y antes no hacía falta que miraras el menú Porque yo sabía lo que querías comer antes que tú Y ayer yo me puse a llorar cuando me dijiste que ya no nos amamos Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarre te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar Ya 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 No me voy a dar los manos que agarre, te voy a querer Te voy diciendo que amo, y me doy en el baño pa' que dejo de más Hay que tomar cosas, me hace mejor pa' no verme a llorar ¡Ay, carajo! ¡Lo quiero! ¡Esa es tu! ¡Muchas gracias! ¡No jodas! Sí, sí Yo te vi acompañada, me acerqué y no lo estabas Te pregunté qué te tomabas y me jodí Nunca he sido bueno para ser amigo Pa' ser honesto no es lo que quiero contigo Y la verdad es que yo no sé cómo he vivido sin ti Apágame este fuego, mami, que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami, nació desde que te conocí Hay por tenerte en la cabeza, tú me tienes a los pies Dale, vente de sorpresa, besarme otra vez Tú bota, bota fuego, mami, tú bota fuego, mami, nie Estamos conectados, en tu cara yo lo veo Y juega con sus pelos mirándome con deseo Bailándome como si nadie la viera Dicho soy el que vea lo que veo Mami, embriagate botar licor por tu sudor Si me quieres por una noche yo te hago el favor La engañaron una vez pero mamá sin temor Todavía, baby mírame Prometo cuidarte siempre Mami, bésame Olvida lo que diga la gente y solo Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Ay, por tenerte en la cabeza No me tienes a los pies Dale, vente de sorpresa Besarme otra vez Tú bota, bota fuego, mami Tu bota, bota fuego, mami Sorpréndeme, sorpréndeme Que casi que me estoy ahogando Viendo viéndote en la cara Sin decirnos nada Amé lo que piensas cuando tú estás sola Cuando estás pensando mucho en mí Amé lo que quieras Y si me enamoras, juro no te vas a arrepentir Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Ay, por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale, vente de sorpresa Besarme otra vez Tú bota, bota fuego, mami Tu bota, bota fuego, mami Oh, 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 oh Mami Sí, sí Mau y Ricky N-I-C-K Niki, 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 jem Mau y Ricky Yeah Ya tú sabes cómo va Y dímelo Luyan, dímelo Luyan Mambo King, Mambo King Yonghi Y Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio La última vez que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Qué cosa rara Ahora está encima de mí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé Sí Pero parece que ella se quiere Vengar de él Él Si tu novio Te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio Te termina Mezcla aguaro con tequila Ay Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Yo no andré solita Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Porque yo no tengo novio Yo también solita Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Está solo en dos minutos Se me monta encima Ella quiere que esta noche la haga mía Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó Nadie me la quitó Se pegó, se pegó Creo que se enamoró Se pegó, se pegó Nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novia Si tu novia Te termina Te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novia Si tu novia Te termina Te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Yo no andré solita Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz se asesina Me dice Ya trajamos Que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala Y terminamos en la piscina Si tu novia Te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novia Si tu novia Te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Yo no andré solita Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Muy Ricky Como le digo muy Ricky Que ella no quiere con ellos Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Sky Rompiendo el bajo T-T-Tiny Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Desconocidos Sí, sí Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Que tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentico No sé cómo explicar Lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Mau y Ricky Camilo Mano en tu riso Julián en tu riso Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente Yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi no duermo Por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba Que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Porque cuando tú no estás Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar A la playa, mamá Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intentes, yo sé que mi luna te va a cambiar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño a verla probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas al mar Yo te quiero conmigo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño a verla probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas al mar Camila Hey, estés donde estés Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amé, amé, amé Aquieta mi inquietud te pido Amé, amé Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo Está para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros Enjujarme y señalarme Los errores que tú ya me perdonaste Que si me caigo Tú estás para levantarme Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Y sin repollo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Amé Amé Aquí está mi inquietud Te pido amé 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 Y quítame el dolor Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma y llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Haz que le temo Y cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi vida y llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí A que le temo Y cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma y llena de ti Cuida de mí Cuida de mí A que le temo Y cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí, deja mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquí está en ti, aquí tú te díame Amén, amén Y quítame, quítame el dolor Amén, amén Aquí está en ti, aquí tú te díame Amén, amén Y quítame el dolor Ay, cuida de mí Yeah, mami, de la mano Ay, cuida, cuida No, 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 no Terminó Dime qué sientes Yo pienso que te vas a casa Pero me abraza Tú me vuelves loco Si no estás a mi lado Quede tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Ah, ah Y tú me tienes nerviosa Yeah, se sentí muchas cosas Ey, llena de mariposas Ey, y yo ya estoy ansiosa Por volverte a ver Cuando estoy contigo No sé qué hacer Es que me late fuerte el corazón Ya no sé decirte que no Tú, 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 tú y yo Somos dos adictos Tú y yo Bailando pegaditos Que después de que nos dimos Apretaditos Amanecimos Tú y yo Somos dos adictos Tú y yo Bailando pegaditos Que después de que nos dimos Apretaditos Amanecimos Me vuelves loco Si no estás a mi lado Quede tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy en vicio Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Oh, oh Nos veíamos casi días por medio Y al principio no pintaba nada serio Empecé solo llamándote Y terminé necesitándote Tu boca me debilita Pero yo soy masoquista Todo ella besándote Mal acostumbrándome Dale, ponme la carita Que tú sabes que me excita Mi intención es escondida Detrás de tu sonrisita Dale, ponme la carita Que tú sabes que me excita Intenciones escondida Intenciones escondidas Detrás de tu sonrisita Tú me vuelves loco Si no estás a mi lado Que de tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Oh, oh Mau y Ricky Le le iré La nena de Argentina Oh, oh, yeah Hey Estés donde estés Necesito que vengas ahora Que mi mundo está al revés Hey Eso ya lo sé Que solo te busco Y te llamo Cuando no me dan los pies Hey Dime si es verdad Que por la noche me cuidas En medio de la oscuridad Hey Soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo Pero no sé bien de qué Que nadie me cuida Como tú me cuidas Que nadie me ama Como tú me amas Que nadie se mueve Sin que lo estés viendo Que nadie se salva Si no está en tu reino Amé Amé Aquí está mi inquietud Te pido Amé Amé Y quítame el dolor Ay, ay, ay Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Que si me caigo Si me caigo Estás para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros A enjujarme Y señalarme Los errores Que tú ya me perdonaste Que si me caigo Tú estás para levantarme Una y otra vez Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Y sin reposo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Y yo Amé 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 Aquí está mi inquietud Te pido Amé 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 Y quítame el dolor Oh Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí A que le temo Si cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi vida llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí A que le temo Si cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí Cuida de mí A que le temo Si cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquí está aquí que tú te dices Amén, amén Y quítame, quítame el dolor Amén, amén Aquí está mi inquietud Y lo amé, amén Y quítame el dolor Ay, cuida de mí Lleva a mí de la mano Ay, cuida, cuida No, 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 no Terminó Amén 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 Amén